La Congregación de los Legionarios de Cristo hizo público un informe sobre el abuso sexual a menores en la congregación desde su fundación en 1941 hasta la actualidad. Un estudio realizado durante seis meses por una comisión interna ha verificado las diversas acusaciones de abuso sexual de menores, recoge las estadísticas globales de abusos por parte de sus sacerdotes entre 1941 y 2019, e incluye un anexo con los pasos del camino recorrido en la prevención y generación de ambientes seguros que la congregación ha implementado sistemáticamente desde 2015 a nivel internacional. Durante el tiempo del estudio se ha contactado a 13 víctimas y se entrevistó con detalle a unos 40 miembros de los Legionarios de Cristo. Hemos experimentado que cualquier paso de acercamiento a una víctima es un paso esencial hacia la justicia en la verdad, afirma el informe. Según datos del estudio, desde 1941, 175 menores han sido víctimas de abusos sexuales cometidos por un total de 33 sacerdotes. Este número de víctimas incluye al menos 60 menores de edad que fueron abusados por el padre Marcial Maciel. Los 33 sacerdotes representan el 2.44% de los 1.353 legionarios ordenados a lo largo de la historia de la congregación. Entre estos, 6 han fallecido, 8 dejaron el sacerdocio, 1 dejó la congregación y 18 siguen en ella. De estos 18, el 100% está apartado del trato pastoral con menores, 4 de ellos tienen restricciones al ministerio y un plan de seguridad y 14 no ejercen el ministerio sacerdotal público.